El trabajo en la cocina siempre es muy demandante. Sobre todo si se trata de preparar platillos que cumplan con todos los estándares internacionales. Una vez más, SCARTS, School of Culinary Arts, celebró la culminación de los estudios de su 17ª promoción. La Escuela de Arte Culinario es una de las más reconocidas en el país y también en el extranjero, ya que un gran porcentaje de sus alumnos ha logrado completar satisfactoriamente pasantías remuneradas en varios países europeos. Ofrecemos un diplomado completo, es decir, que consideramos que como el alumno quiere abrir negocio, nosotros ofrecemos arte culinario, pastelería, panadería y también administración de restaurante. Los alumnos se mostraron muy felices por haberse graduado de la prestigiosa institución. Aprendimos bastante, yo que no sabía nada de cocina, vine a aprender todo básico y la verdad que mucho más de lo que yo esperaba al principio haber aprendido. Gracias a Dios, después de dos años, poder decir que ya terminamos, muy contentos. Desde pequeño me llamaba la atención la cocina, el hecho de poder mezclar ingredientes y cómo, digamos, al modificar cada uno, podíamos obtener sabores diferentes. Y siempre tuve la inquietud hasta que, pues, tuve la oportunidad de entrar a la escuela y estudiar cocina ya profesionalmente. El orgullo y la emoción de las familias de este grupo de chefs era evidente. Y cuando yo estaba cocinando, recuerdo que estaba en kinder y cuando llegaba, lo primero que hacía era llegar a la cocina a ver qué le había preparado. Y ahí estaba él preguntándome que cómo se lo había preparado, porque le gustaba la comida que le decía a la abuelita. Y ahora imagínense qué gozo para mí ahora haber realizado a mi nieto en algo que le gustó desde pequeño. Ahora las puertas del mundo laboral quedan abiertas para estos profesionales de la cocina. Con imágenes de Edwin Linares para Noticias Cuatro Visión, Samali, Tinarte.